Hola, ¿qué tal? Bueno, esta vez te voy a enseñar a, si no has usado nunca ChatGPT, a cómo raizar resúmenes de cualquier tipo de artículos, de lo que sea. Imagínate, ¿vale? No sé, cualquier artículo. Este, acuerdo total entre Mallorca y PSG por el Caninley, ¿vale? Y aquí, este es Caninley, tatatatata, todo esto es el, bueno, no es el artículo. Control-C, copio el artículo. Y ahora vengo a Google y digo, ChatGPT, simplemente esto. OpenEye, openEye.com, introducí en ChatGPT, ¿vale? Es esto lo que me necesito. Login, te tienes que loggear, ¿vale? O iniciar sesión con una de tus correos, yo ya lo tengo hecho. Y ahora le haríamos aquí a ChatGPT. Bien, ya nos abriría el ChatGPT, aquí está. Le haríamos a New Chat. Y nos abriría esto aquí. Entonces aquí vamos a pegar esto, el artículo. Esto todo es el artículo, ¿vale? Y entonces, ahora, antes de todo esto, vamos a poner, hazme un resumen de unas 200 palabras de este artículo y dos puntos. Y ahora le doy al Enter. Ya me va a hacer el resumen de esto todo, ¿vale? Que yo le he dicho que me haga el resumen de esto todo, que no sé cuántas palabras tendrá. Pero aquí me va a hacer este resumen de 200 palabras, que es bastante menos de lo que le he dado. Kang Lee jugará en el París, Real Mallorca, pensé que han llegado a un acuerdo total. Vale, pensé que han llegado a un acuerdo total para el traspaso del joven futbolista subcoreano Kang Lee. El equipo Balear recibirá 22 millones de euros, de los cuales 20%. Vale, aquí hice la entidad Balear, percibirá 22 millones de euros, de los cuales 20 irá para las arcas del jugador. ¿Ves? Y aquí, el equipo Balear recibirá 22 millones de euros, de los cuales 20% irá al jugador debido a un acuerdo. ¿Ves? Hice lo mismo, pero con diferentes palabras y puede ser un texto totalmente nuevo. Oh, le he dicho también que me resuma, así que no que cree un texto nuevo. Que también le puedo decir, mira, voy a copiar esto todo de nuevo. Esto ya es cada uno para jugar con el robotillo este. Eh, transcríbeme y créame un artículo nuevo del siguiente texto, ¿vale? Dos puntos. Aquí le voy a poner Shift y Enter, para que yo tenga más claro así, Shift y Enter, y ahora sí, al Enter. Así que, transcríbeme y créame un artículo nuevo del siguiente texto, tatatatata. Y ahora, el futbolista subcoreano Kang Lee se unirá al PSG París después de que el Real Mayor, que el club francés llegara a un acuerdo, tal, para su traspaso. O sea, me está haciendo lo mismo, pero totalmente nuevo, como si alguien nuevo escribiría sobre esa noticia, ¿vale? Le haría aquí a StopGenerating porque ya no me interesa, pero veis que de un artículo puedo sacar yo uno nuevo diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Y que es totalmente original sería, ¿vale? Yo aquí también, eh, os recomiendo que leáis, puede ser que algunas cosas, pues igual no tienen mucho sentido, o lo diríais de otra manera, para darle un toque personal. No solo os fíéis de la tecnología HGPT, pero simplemente así se haría los resúmenes, o crear artículos nuevos de otros artículos. Pues muchas gracias por el ver vídeo, dale like si te ha gustado si te ha servido, suscríbete, y nos vemos en la siguiente. Adiós.